Hola, muy buenas a todos y todas, muchísimas gracias por haberos pasado en un nuevo vídeo más aquí en elrincondelsano.com Gracias de verdad, volvemos con un nuevo vídeo sobre farmacología para establecer una comparativa entre dos medicamentos también muy utilizados además ya hemos hablado de ellos en varias ocasiones aquí en el canal y vamos a darle nuevamente cobertura ya sabéis que ahora con el tema del frío, etcétera, al menos aquí en España, pues vienen los dolores, la jaqueca, los resfriados, las gripes y son medicamentos que se suelen consumir con bastante frecuencia en farmacias y además que se pueden comprar los dos sin receta aunque eso no exime de que consultemos siempre a un médico para tener una guía personalizada y estar mucho mejor recomendados y guiados bien, vamos a establecer una comparativa como hemos comentado sobre el gelocatil y la aspirina de acuerdo, gelocatil exactamente el formato de 650 miligramos, aunque podemos encontrar formatos diferentes de 300, incluso de 1 gramo, etc. podemos encontrar también en comprimidos y en sobres efervescentes de una pequeña solución oral que se puede tomar con un agua, con un zumo, etc. y también la aspirina, la aspirina convencional de toda la vida, de 500 miligramos, ¿de acuerdo? ¿Qué diferencia hay entre todos los medicamentos y cuál de los dos es más efectivo para tratar el dolor de cabeza? que es lo que hemos indicado en el título, los dolores de cabeza, ¿cuál de los dos es más efectivo? ¿la aspirina o el gelocatil? pues bien, vamos a establecer las características de los dos y cuál de los dos sería más conveniente para tratar una jaqueca, una cefalea, un dolor de cabeza producido por una tensión, etc. bien, en primer lugar decir que el gelocatil es paracetamol, ¿vale? cuando te dicen, tómate un gelocatil, tómate un paracetamol, es exactamente lo mismo lo único es el formato, normalmente el formato estándar general del gelocatil son 650 miligramos de paracetamol o sea, que cuando te suelen decir, tómate un gelocatil, es que te tomes un paracetamol de 650, lo normal, es lo normal o si no, un paracetamol de 500, un paracetamol de 1 gramo, se suele decir es el medicamento por excelencia que siempre se suele tomar puedo asegurar que el 98 o el 99% de las personas toman este medicamento cuando tiene un dolor de cabeza o de una articulación, de cuello, etc. paracetamol siempre, aparte tiene efectos secundarios prácticamente nulos salvo que se tomen ingestas desmesuradas o tengamos algún problema hepático o alguna patología o enfermedad que pueda interaccionar con el consumo de este medicamento no habría problema como hemos dicho, 650 miligramos de paracetamol indicado para dolor moderado intenso o sea, para dolores que ya son bastante insoportables también tiene efecto antitérmico, antifibrítico o sea, baja la fiebre, ayuda a bajar la fiebre aunque no se debe utilizar para bajar la fiebre me explico en muchas ocasiones hay personas que a causa de una infección, un resfriado le suben unas décimas a lo mejor te estoy hablando de, no sé, 38,3 38,5 la fiebre es una reacción del sistema inmunitario para reducir la infección o para eliminar el parásito o germen porque muchos de ellos son termófilos no aguantan más de los 37 grados de temperatura por eso se sube la temperatura interna del cuervo para facilitar la eliminación de esos patógenos aparte del sistema inmunitario, trabaja mejor como digo, a no ser que sea una fiebre descontrolada una fiebre grave no se debe tomar paracetamol para bajar la fiebre y está indicado para dolores de cabeza, lumbares, oculares dolores en un hombro dolores que vienen provocados a lo mejor por una operación especialmente se utiliza mucho en odontología los dentistas lo utilizan mucho cuando realizan una ortodoncia una ortodoncia es un reajuste una colocación de los dientes de los molares, etcétera mediante braques o algunas gomas elásticas por ejemplo pues eso en muchas ocasiones causa dolor el paracetamol además suele hacer efecto a partir de las 36 horas es cuando más efecto hace hay un estudio que dejaré tomarse en la descripción para que le echéis un vistazo y veáis que el paracetamol en las primeras 24 horas realmente no tiene mucha eficacia que es a partir de las 36 horas cuando empieza a realizar efectos a partir de los 2-3 días es cuando empieza a trabajar perfectamente también se suele combinar el gelocatil con pseudoefedrina y cafeína hay varias soluciones de este tipo este gelocatil en esta fórmula por ejemplo el gelocatil forte si no me equivoco si creo que si el gelocatil forte va con pseudoefedrina el gelocatil forte que lleva pseudoefedrina creo que lleva 50mg de pseudoefedrina que no es como la efedrina es mucho más suave no ejerce actividad sobre el sistema nervioso central al menos estimulante va a ejercer un efecto descongestionante sobre las pies respiratorias altas va a lucir la mucosidad y también esos tapones oídos entaponados inflamación alrededor de la trompa de eustaquio puede venir muy bien para este cometido o sea gelocatil forte si a lo mejor va con dolor de cabeza en la zona paranasal o justo en la zona de la frente en la sien que suele ser un dolor así como punzante y que se cursa con mucosidad viene acompañada con mucosidad gelocatil fuerte con un poco de pseudoefedrina también se puede tomar con cafeína se lo acompaña con 200mg por ejemplo pero sobre todo es para ese efecto efecto descongestionante de las vías respiratorias bien el otro es la aspirina la aspirina son 500mg tiene mayor efecto antiinflamatorio que decirlo el paracetamol actúa sobre todo sobre la ciclonexigenasa tipo 2 y por eso no tiene el efecto digamos secundario de inhibir la ciclonexigenasa tipo 1 que suelen ser aquellas prostaglandinas o prostanoides que están más involucrados en la protección de la mucosa intestinal mucosa estomacal etcétera siempre hay más riesgo de hemorragia de sangrado de que los jugos gástricos se hagan daño sobre ese epitelio indicado para el dolor leve moderado o sea ya son dolores de cabeza pero más suaves dolores articulares y subcorticales articulares a lo mejor un dolor de rodilla o de codos la aspirina suele ir también bastante bien y subcorticales digamos debajo de la corteza cerebral neuroanatomía subcortical hace referencia debajo de la corteza cerebral a lo mejor ese dolor un poco más profundo en la zona occipital así como por debajo que lo tenemos así por debajo ahí la aspirina podría ser interesante recordar que tiene mayores efectos secundarios por sus efectos anticoagulantes porque inhibe la agregación de plaquetas así que hay que tener mucho ojo al tomar este medicamento siempre consultando al médico si estamos tomando un medicamento anticoagulante o estamos en este momento sois a lo mejor mujeres y tenéis la regla y suele ser abundante o consangrado excesivo no toméis aspirina por favor incluso a veces que algunas lo tomáis para que os baje la regla que se suele tomar para que baje la regla por ese efecto anticoagulante y pues hay veces que un pequeño coágulo que se forma alrededor del endometrio pues puede venir bien eliminarlo con la toma de aspirina pero no lo toméis para este cometido digamos que más interesante entre los dos sería el paracetamol menos efectos secundarios de acuerdo incluso a grandes dosis que la aspirina la aspirina por ese efecto anticoagulante no se debería de combinar incluso con la mayoría de los medicamentos con muchos de los medicamentos el paracetamol además bueno el paracetamol le queda una indicación que es bastante patotóxico a partir del gramo o sea si tomáis paracetamol y sube las transaminases es algo normal en los 500 y 100 800 miligramos no habría problema pero a partir del gramo suele producir elevación de las transaminases si estáis tomando bebidas alcohólicas si estáis tomando algún medicamento que se metabolice por el hígado tengo un fuerte metabolismo hepático digamos por ejemplo la cetiricina por ejemplo también otro algunos anticonvulsionantes dependiendo del medicamento que sea cuidado con tomar paracetamol más que nada por el efecto de patotóxico de acuerdo si tenéis algún antidepresivo antihipertensivos no habría problema de acuerdo la aspirina sí ojo la aspirina sí pero en el caso del paracetamol como digo menos efectos secundarios de todas maneras consultar siempre el prospecto del medicamento o consultar al médico siempre al médico por favor todas las dudas al médico que para eso está pues nada más espero que os iba de ayuda el vídeo en resumen el gelocatil es más interesante más poderoso y tiene menos efectos secundarios así que primera lección para dolores de cabeza fuerte el gelocatil mucho antes que la aspirina pues nada nos esperamos en próximos vídeos muchísimas gracias como siempre vuelvo a vuestra atención y ya sabéis si os ha parecido interesante apoyar el vídeo hasta pronto adiós